Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video de Call of Duty Black Ops 2 Bueno, pues vamos a jugar una partida de duelo por equipos Como siempre todos los jugadores utilizan ese Pues por qué no, yo también Bueno, pues vamos a empezar Sé que en estos meses, o creo que años, no, no es cierto No he subido un video así, o sea no he subido un video Porque pues el último era un stun, como le dicen en inglés Entonces, pues ya les vengo a dar este Les aseguro que voy a subir más videos constantemente Pero mientras, me voy a dejar con este Bueno, bueno, ya Espero que les guste, denle like y ya saben esa mierda, ¿sí? Bueno, no es mierda, solo quiero que se suscriban, denle like Y que ven el video y disfruten el video, obviamente Si, no, pues no Vuelo por equipos Vamos a darles una Verga, verga Verga, verga Como ven, soy un noob En esto Bueno, ahorita parece que no, pero Yo soy muy noob en esto ¿Ves? Ven, ven Ya pronto, pronto, pronto Seré mejor Verga 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 Listo Ah, está bien pendejo el jefe Verga Verga Que pendejo este Mierda Mierda ¿Y ahora qué hago? Ah, qué idiota Sabía, sabía que estaba ahí No, no, pero qué pendejo estoy, ¿no? Qué mierda Mierda Yo pensaba que era calvo Que tú te avances el cuerpo Ah, se quedó Se quedó Se quedó en el tiempo Verga Y yo nunca pensaba que iba a pasar eso Pero bueno Va, va, va Verga, verga, verga No Oh, jenicos, jenicos Verga 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 Verga, verga No oh dios no, ay no, ay no mierda, otra vez que mierda joder mierda, mierda, mierda no, verga mierda, mierda, que mierda estaba disparando al de mi hijo idiota bueno, como extra el que quiera jugar conmigo mi gamertag es el y el espino perdón, gamertag obviamente en xbox 60, no mames solo para los que no saben nada oh oh ver que si va ay que mal wow un campero se va a chingar el pendejo mierda ah que mierda ya se derra la c4 rcxd en camino eh que mierda que mierda oh 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 genial que mierda que pendejo no no mames no no parqueo ah mierda se vio un ptas sorprendejo Mierda, mierda, mierda Oh, mierda ¿Eh? ¿Qué? Mierda Bueno Headshot Verga No, 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 no No, amigo Oh, sí, nena Oh, sí, nena Ta, 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 ta Su puta madre Hijo de la fe Mierda, me morí Bueno, pues quedé tencer lugar No es un buen lugar que digamos, pero algo es algo Bueno, espero que les haya gustado Como les dije, seguiré subiendo más gameplays Bueno, nos vemos Y esperen el Xbox One, eh Bueno, nos vemos Bueno, nos vemos Vamos Vamos Gracias.